El intendente de 2013 a la fecha no hizo rendiciones de cuenta. Está haciendo el abuso de dinero que no le corresponde. Lo debe el intendente, a pesar de que está dentro del presupuesto anual, no pareciera que se han desviado los fondos y no le han entregado la ropa. Y si él ha prometido hacer un puente, ¿por qué no lo ha hecho? Eso es lo que me hubiese gustado, que le cumpla a él, pero no le cumplió. Otra dejadez total del intendente, otro compromiso que no ha cumplido. Esperamos ahora que el señor intendente cumpla con el pago de la recategorización retroactivo a junio. El Ejecutivo Municipal no entiende el trabajo que realizan los concejales. Hoy por hoy el intendente, quien es el intendente ya con mandato cumplido, no puede haber sido electo una vez más.